¿Y este muchacho? Es D'Artagnan, majestad. Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros. Él tiene derecho a matarme primero. Messier Portos va después y... Paramis el último. Te sobra arrogancia, jovencito. Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, majestad. Muchas gracias por haber llevado al cine una historia como los tres mosqueteros de D'Artagnan. Se lo decía antes, a Vicent Casser, el actor, ya era hora de que lo hiciesen franceses. Esta historia tan francesa, ¿no? Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero. Sí. Era el momento, pues yo creo que sí. En Francia, hacía ya 60 años que no habíamos hecho una adaptación de los tres mosqueteros. Y teníamos ganas de hacerlo realmente porque estamos en un momento en el que ese hábito de ir al cine ha evolucionado desde el COVID con las series, con Netflix, con toda una serie de cosas y nos dijimos, bueno, pues a lo mejor este es el momento de reconectar con grandes obras del patrimonio literario y tratar de proponer experiencias fichas para el cine, de que sean ambiciosas, de aventuras y por eso teníamos ganas de volver a iniciar este proyecto. A diferencia de otras versiones que hemos visto, sobre todo las versiones de Hollywood, aquí no hay purpurina, no hay brillante. Lo vemos de mucho realismo, ¿no? En la ropa, en el vestuario, incluso en el propio maquillaje. Sí, sí, eso era súper importante para mí. Quería estar anclado en la realidad, no estar en la farsa, sino estar en un lugar en el que lo creyésemos todo, que todo fuera real, que fuese todo algo que exudase realidad. Cuando queríamos que fuera todo como más western, hemos ensuciado un poco el vestuario, había todo un trabajo dentro de lo que es la dirección artística en general, que teníamos que establecer para que la gente se lo creyese y que no fuese farsa. Eso no significa que el amor no tuviera su espacio, porque había momentos que también podían ser divertidos, pero queríamos que estuviésemos anclados en la verdad y que fuera tan creíble como fuera posible. ¿Qué tiene la historia de los tres mosqueteros y de Ardoñán, que sigue enganchando generación tras generación, pese que habla de cosas que aparentemente parecen más, decir, timonónicas, ¿no?, como la nobleza, el honor, la lealtad, ¿qué tienen?, que siguen interesando. Somos tres contrasitos. Yo creo que somos cuatro. Hazme el favor de matarlo, me saca de quicio. Es difícil saber, la verdad. Lo que hay, que es muy fuerte en este libro y en esta aventura, es que toca muchos temas distintos. Tenemos, por un lado, la posibilidad de hacer una película de aventura, o hacer una película política con el conflicto entre las distintas religiones, con los erros de las religiones. Tenemos también la dinámica más romanesca con esa dimensión de historia de amor. Nosotros hemos añadido otros elementos que tiran hacia el lado thriller y hay tantos elementos que hacen que sea muy rico y que nos dé ganas de volver a ofrecer nuestro punto de vista sobre esa historia. Y también está la fuerza de los personajes. Hay muchísimos personajes en esta historia y eso ofrece muchas posibilidades. Los papeles femeninos son muy importantes, son muy fuertes también. Entonces, teníamos ganas de volverle a proponerles obras para el gran público, para los espectadores y fue cuando quisimos volver a adueñarnos de esta historia. Se han permitido ciertas licencias con la novela de Alejandro Verdunov, como ha sido esa toma de decisiones para hacer esos cambios. La reina prefiere el deshonor a la guerra. Ella tendrá el deshonor. ¡Tirador! ¡Tirador! Y nosotros, la guerra. Esa vez, trabajando con los autores de la película, Machu de la Porte y Alexandre de la Petuniaz, en un primer tiempo lo que hicieron fue coger el libro, lo abrieron, lo deshuesaron, por así decirlo, como abrirías el motor de un coche. Abres el capote y sacas el motor. Y lo que hicieron fue separar las distintas piezas. Y dijeron que es lo más importante que nos tenemos que quedar. Y así hemos trabajado en los tres. Y una vez que habíamos conservado los puntos que nos parecían más interesantes de la historia, porque el libro es muy, muy largo, tuvimos la idea de añadir eventos. Por ejemplo, en la película tenemos la tentativa de atentado contra el rey, que es un hecho histórico que no está en el libro original. Lo añadimos en la película. Hay una intriga más cerca del thriller al principio, que es algo nuevo también. Y hemos tratado de tener un buen equilibrio entre lo que había en el libro original y las nuevas aportaciones. Pero cuando adaptamos un libro, tenemos que autorizarnos también ese derecho de adueñarnos del libro y cambiar cosas. No estamos acostumbrados en el cine europeo a grandísimos presupuestos, como es el caso de los tres mosqueteros de Altañal. De hecho, se han rodado las dos entregas al mismo tiempo. Y eso ha sido un éxito en taquilla en Francia, donde ha ido masivamente el público. Supongo que hay ganas de grandes historias clásicas del cine europeo. Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra. Pues a lo mejor sí. Yo creo que en cualquier caso, en Europa, en España, en Francia, en otros países, tenemos todos los recursos. Y es en eso en lo que nosotros creemos. Contamos con todos los recursos legítimos para poder proponer películas al mismo nivel que las películas americanas, anglosajonas, tenemos derecho nosotros en Europa de ofrecerle al público grandes películas de aventura, de acción, de entretenimiento, sobre todo cuando tenemos esas obras que podemos adaptar de nuevo. Así que tenemos que dar esos medios para nuestras ambiciones. Y por eso hemos decidido hacer esas dos películas al mismo tiempo y continuar un poco esa estela. ¡Gracias!